Música Cargada de su agüita bailando Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Música Música Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña Música 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 Siempre adelante, negra zamba, coge tu mante Siempre adelante, negra zamba, coge tu mante